La salud integral es un derecho humano al que todos deberían acceder de manera igualitaria. Parte de ellos es el poder contar con ambulancias operativas y en buen estado que estén al servicio de pacientes en toda la región Lambayeque. Sin embargo, el gerente regional de salud, Johnny Ureta Núñez, sostuvo que 67 ambulancias se encuentran en mal estado. Definitivamente nosotros tenemos casi un lote de 67 ambulancias a través de la región. Muchas de ellas tienen más de 15 años, prácticamente no se encuentran en un buen estado. Es por eso que ustedes saben que tenemos este problema del arbitraje, por las 34 ambulancias que se encuentran en Jereza. Los vehículos en inoperatividad se encuentran en mantenimiento correctivo y se pueden reincorporar tras un proceso de reparación técnica. Por otro lado, algunas de estas ambulancias ya no pueden ser usadas nuevamente. Muchas de las ambulancias que ya tenemos, sí. No recordemos que un automóvil, sea el cual sea, más de 5 años, hasta 10 años podría tener un ciclo de vida, pero más de 10 años ya definitivamente son ambulancias que ya perdieron su categoría, porque muchas de ellas los viagos están categorizados. Tenemos que hacer el proceso de categorización. La comisión de Jereza está haciendo el proceso de categorización de nuestras ambulancias, no solamente de las nuestras, sino también de las clínicas o de la salud, porque prácticamente ninguna ambulancia de la región tiene una categoría y tienen que tener una categoría también para estar en funcionamiento. El gerente añadió que han solicitado ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud que dentro de la nueva ley de presupuestos se les otorgue el uso de los 10 millones de soles para la adquisición de nuevas ambulancias y ser entregadas a los centros y puestos de salud. Estamos enviando un documento pidiendo que dentro de la nueva ley de presupuestos se nos otorgue por única vez y de manera especial el uso de los 10 millones que no podemos usar para hacer compras de ambulancias y asistir a para los establecimientos a los que estaban dirigidos a las ambulancias que se deben negar de traje. Aparentemente hay buena gestión a nivel del MED y Ministerio de Salud, solamente estamos por enviar ya el documento técnico con nuestro gobernador y de esta manera, pues dentro de la nueva ley de presupuestos podamos ser exonerados y poder usar ese dinero que hasta la fecha no podemos usar. Johnny Ureta sostuvo que ante una emergencia deben trabajar articuladamente con las comunidades y municipalidades. Estamos tratando, acá siempre la idea es tratar de trabajar, se puede trabajar con bomberos, la misma municipalidad, no, pero tenemos que buscar el apoyo. Definitivamente yo siempre he dicho, la salud no solamente es gerencia. Finalmente, sobre la ambulancia inoperativa de Incahuasi, el gerente de salud informó que en los próximos días estará óptima para la atención de pacientes en el distrito altoandino. Gracias. 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 Gracias.